Oh santo, santo estás en este lugar, aquí en tu pueblo te alabamos mi Dios Exaltamos tu bendito nombre Señor, Rey de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores Señor de los cielos, Dios soy muy potente, Dios soy muy presente, eres tú Mi Padre eres tú, el que me ama mi alma eres tú Oh santo, te alabamos Señor Si es de tierra pasará, si es de tierra pasará, el amor de Cristo no pasará Toda la tierra no se reinará Aleluya Terremotos pasará Tribulación reinará El de gloria descenderá A su pueblo se llevará Terremotos pasará Tribulación reinará El de gloria descenderá A su pueblo se llevará Aleluya Oh, santo Terremotos pasará Papá, hay diferentes lugares Señales se cumplen Tu palabra se cumple, papá Terremotos han pasado Papá, como está escrita en tu palabra Angustias tribulaciones han pasado, padre Estos hombres, padre, han pasado Tu venida está cerca, señor Es tiempo, papá Levántalo, señor Como para ti Cada día es fuerza, señor Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará El amor de Cristo no pasará Toda la tierra no reinará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará El amor de Cristo no pasará Toda la tierra no reinará Gloria a Dios Terremotos pasará El de gloria descenderá Rey de gloria descenderá A su pueblo se llevará Terremotos pasará Tribulación reinará Rey de gloria descenderá A su pueblo se llevará Gloria a Dios Oh, santo Tribulaciones pasará Angustias pasará Rey de gloria descenderá A su pueblo se lo llevará Preparémonos, iglesia Preparémonos, iglesia de Cristo Debemos estar preparados Su venida cada día más se acerca Oh, santo eres tu papá Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Que vive, que vive Oh, santo, 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 santo Oh, santo Terremotos pasará Tribulación reinará Rey de gloria descenderá A su pueblo se llevará Gloria a Dios Terremotos pasará Tribulación reinará Rey de gloria descenderá A su pueblo se llevará Aleluya Terremotos pasará Terremotos pasará Tribulación reinará Rey de gloria descenderá A su pueblo se llevará Aleluya, sí, señor Oh, santo, 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 santo knows Aleluya Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Cristo vive La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Alabale, alabale, alabale En su santo nombre Di mi Padre E' confiato En su santo nombre Di mi Padre E' confiato Con su poder Mi ha salvato Con su poder Mi ha salvato Aleluya Mi ha salvato Con su poder Mi ha salvato Con su poder Mi ha salvato Santo Espíritu Divino, hoy me siente Santo Espíritu Divino, hoy me siente Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Aleluya, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivimos nosotros, Cristo Jesús vive en nosotros, iglesia Oh, Santo, alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale A Cristo que vive, a Cristo que sana, a Cristo que vuelve Oh, Santo, 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 Santo Gloria a Dios Más ya no vivo yo, más Cristo que salva Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Oh, Aleluya, mi Salvador Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Santo Espíritu Divino, Santo Espíritu Divino, hoy me siente Santo Espíritu Divino, hoy me siente Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Oh Santo, oh Santo, 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 Santo Más ya no vivo yo, Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, Cristo vive en mí Oh Santo, aleluya Alábale, alábale, alábale A Cristo que vive, a Cristo que vive Alábale Oh Santo, Santo, Santo Aleluya, aleluya Santo Espíritu divino hoy de siempre Santo Espíritu divino hoy de siempre Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Aleluya Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Aleluya, sí Señor Oh, más tú vives en nosotros Es por eso que te alabamos Señor Es por eso que te adoramos, amado Dios Con todo nuestro corazón te alabamos Señor Oh Santo eres tu Padre Santo eres tu mi Dios, todopoderoso Rey de la gloria, Santo eres tú Aleluya, Santo Jesús Perseveremos hermanos Orando, velando, velando La venida del Señor Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos Orando, velando La venida del Señor Cerca está, cerca está Hermanos míos Nunca desmayé Aunque la gente Y hable contra ti Y mejor procurar Mirad al Señor Que el Señor que es tú Que está contigo Que el Señor que es tú Que está contigo Hermanos míos Nunca desmayé Aunque la gente Y hable contra ti Y mejor procurar Mirad al Señor Que el Señor Jesús Que está contigo Que el Señor Jesús Que está contigo Aleluya Cristo vive Gloria a Dios Que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ladara Aleluya x Öyle Santo x Santo x Santo x Santo x Santo x Aleluya Santo H Santo x Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Oh, Santo, Aleluya, Gloria a Dios Oh, Santo, 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 Santo Perseveremos hermano, orando, velando A la venida del Señor, cerca está, cerca está Perseveremos hermano, orando, velando A la venida del Señor, cerca está, cerca está Hermanos míos, nunca desmayes Aunque la gente, que hable contra ti Si es mejor procurar, mirar al cielo Que el Señor Jesús, que está contigo Que el Señor Jesús, que está contigo Aleluya, sí Señor Hermanos míos, nunca desmayes Aunque la gente, que hable contra ti Que me puede procurar, mirar al cielo Que el Señor Jesús, que está contigo Que el Señor Jesús, que está contigo Aleluya Aunque la gente te critique Aunque la gente te murmure No merece atrás, mira al Cristo Jesús Cristo Jesús se entregó por ti, por mí Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Santo, 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 Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Oh, Santo Gloria a Dios La sangre de Dios La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Aleluya Gloria a Dios Santo Santo, 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 Santo En las manos de Dios Mi vida está En las manos de Jehová Mi vida está Con sus alas me curirá De mi seré vivo Si eres tú, mi estudo Y mi fortaleza En las manos de Jehová Mi vida está Con sus alas me curirá Con sus alas me curirá De mi seré vivo Si eres tú, mi estudo Y mi fortaleza Santo, Santo, Santo Y hoy a la mano está Grande, grande, grande Eres tú, mi Jesús Dios Santo, Santo, Santo Mi vida está Con sus alas me curirá Grande, grande, grande Eres tú, mi Jesús Por eso yo te alabo Por eso yo te sirvo Con que el corazón te expuesto Para siempre, Señor Por eso yo le alabo Por eso yo le sirvo Con que el corazón te expuesto Para siempre, Señor Aleluya, Santo Aleluya, Santo Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Cristo me hizo libre 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 En las manos de Jehová Mi vida está En las manos de Jehová Mi vida está Mi vida está Con sus alas me curirá De mi vida está De mi serenito Eres tú, mi escudo Y mi fortaleza Santo, Santo, Santo Dio y alabanzá Grande, grande, grande Eres tú, mi Jesús Santo, Santo, Santo Dio y alabanzá Grande, grande, grande Eres tú, mi Jesús Por eso yo te alabo Por eso yo le sirvo Con que el corazón te expuesto Para siempre, Señor Por eso yo te alabo Por eso yo le sirvo Con que el corazón te expuesto Para siempre, Señor Aleluya Oh, santo, 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 santo Alábale, adórale, alábale, adórale A Cristo que vive A Cristo que reina Alábale Oh, santo, santo, santo Aleluya Aleluya Poder, hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder Poder para sanidad Poder para libertad Poder para salvación Sí, Señor Sí, Señor Poder para libertad Oh, sí, Señor Poder para sanidad Poder para libertad Poder para salvación Aleluya, santo Aleluya, santo, 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 santo Aleluya 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 Aleluya, santo, 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 santo ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡In la sangre de Jesús! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡In la sangre de Jesús! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡In el nombre de Jesús! En la sangre de Jesús Aleluya, si señor Poder para libertad Poder para sanidad Poder para libertad Poder para salvación Aleluya Poder para libertad Poder para Santidad Poder para libertad Poder para salvación Aleluya, si señor Oh Santo, la sangre de Cristo tiene poder para romper toda obra de maldad Oh Santo, Cristo nos hizo libres, libres Cristo nos hizo libres, libres Cristo nos hizo libres, libres Cristo me hizo libres, libres Cristo me hizo libres, libres Gloria a Dios, Aleluya Santo Si hay poder, hay poder, diga la iglesia Hay poder, hay poder, hay poder La sangre de Cristo tiene poder Oh Santo, 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 Santo Hay poder, hay poder, diga la sangre de Cristo Aleluya En la sangre de Jesús Hay poder, hay poder Oh Santo, Santo, Santo Aleluya 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 Espíritu Santo, ministranos en esta noche Ministranos paz, amado Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Iker tablespoon Hacer E disabilities Hacer Hacer En la sangre Hacer En la sangre Te ves Oh Santo, El Señor Bermuda Cs Hacer Orada que yo sé, haz de mí, haz de mí, haz de mí tu habitación. Mi Espíritu Santo, venga mi vida, mi alma necesita más de tu presencia. Mi Espíritu Santo, venga mi vida, mi alma necesita más de tu presencia. El templo tuyo quiero ser, tu morata quiero ser, haz de mí, haz de mí, haz de mí tu habitación. El templo tuyo quiero ser, tu morata quiero ser, haz de mí, haz de mí, haz de mí tu habitación. Oh, Santo, tu templo quiero ser Señor por siempre Haz de mi habitación para siempre, amado Espíritu Santo Oh, paz Espíritu Santo, paz, 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 Espíritu Santo Llénanos paz Espíritu Santo, lléname paz de ti Espíritu Santo de Dios Paz de tu presencia Espíritu Santo, limpia nuestras vidas, paz Oh, Santo, 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 Santo Aleluya, 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 Santo Ay, levantate su mano, dile Espíritu Santo, vengan de vida Y el mal necesita, paz de tu presencia Espíritu Santo, vengan de vida Y el mal necesita, paz de tu presencia De tu lluvia quiero ser, de tu morada quiero ser Haz de mi, haz de mi, haz de mi tu habitación Etenso, yo, yo quiero ser, tu morada quiero ser Haz de mi, haz de mi, haz de mi tu habitación Etenso, yo, yo quiero ser, tu morada quiero ser Haz de mi, haz de mi, haz de mi tu habitación Y a su nombre, gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh, Santo, 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 Santo Aleluya, 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 Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo, vengan de vida Mi alma necesita, paz de tu presencia Espíritu Santo, vengan de vida Mi alma necesita, paz de tu presencia Etenso, tú, yo quiero ser, tu morada quiero ser Más de mi, haz de mi, haz de mi tu habitación Etenso, tú, yo quiero ser, tu morada quiero ser Más de mi, haz de mi, haz de mi tu habitación En el templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser, haz de mí, haz de mí, haz de mí la habitación. Oh, santo, 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 aleluya, aleluya. Cristo me hizo libre, libre, Cristo me hizo libre, libre, Cristo me hizo libre, libre. Oh, santo, gloria a Dios. Oh, santo, 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 que es su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. Oh, santo, oh, santo, 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 santo. Y yo quiero servir en mi vida. Y yo también, Señor, con tu Espíritu. Yo quiero servir en todo mi ser. Y tú me haces falta, sin ti nada, soy Espíritu Santo. Y tú me haces falta, sin ti nada, soy Espíritu Santo. Y lléname, Señor, con tu Espíritu. Yo quiero servir en mi vida. Y lléname, Señor, con tu Espíritu. Yo quiero servir en todo mi ser. Y tú me haces falta, sin ti nada, soy Espíritu Santo. Y tú me haces falta, sin ti nada, soy Espíritu Santo. Oh, santo, oh, santo, Espíritu Santo. Ya necesito más, Espíritu Santo de Dios. Transformanos más, limpianos más, Espíritu Santo. Glorificate en nuestras vidas, amado Espíritu Santo. Todo, derraba más de tu presencia sobre nuestras vidas. Santo eres tú. Oh, santo, más Espíritu Santo. Derraba tu presencia más. Espíritu Santo más fluye en tu presencia. Oh, satúrame más con tu presencia Lléname Señor, con tu espíritu Y yo quiero servir en mi vida Oh, santo Lléname Señor, con tu espíritu Y yo quiero servir en todo mi ser Y tú me haces guardar Sin ti nada soy, Espíritu Santo Y tú me haces guardar Sin ti nada soy, Espíritu Santo Y tú me haces guardar Sin ti nada soy, Espíritu Santo Si tú me haces falta, sin ti nada soy, Espíritu Santo Si tú me haces falta, sin ti nada soy, Espíritu Santo Aleluya, sin ti nada soy, Espíritu Santo Espíritu Santo, nunca te vayas de nosotros Espíritu Santo, abrázalos En esta noche, abrázalos, Espíritu Santo Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos sentir tu abrazo En esta madrugada, en esta hora de vigilia Te amamos, Espíritu Santo Eres todo para mí, Espíritu Santo Mi familia te necesita, Espíritu Santo Salve, Espíritu Santo Oh Santo, Espíritu Santo, salva las vidas Espíritu Santo, predica a través de nosotros Prepara, Espíritu Santo, prepáranos Estamos todos reunidos, esperando de tu fuego Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Haz todo morada en mí, bienvenido Espíritu Santo Haz todo morada en mí Bienvenido, Espíritu Santo Haz todo morada en mí, diga la iglesia Necesito de tu fuego, necesito tu presencia Allá estaré preparado, esperando que descienda Necesito de tu fuego, necesito tu presencia Allá estaré preparado, esperando que descienda Más, 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 Más Haz todo morada en mí, bienvenido Espíritu Santo 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 Necesito tu fuego, necesito tu presencia, hay altares preparados, esperando que te sientas. Necesito tu fuego, necesito tu presencia, hay altares preparados, esperando que te sientas. Bienvenido Espíritu Santo, haz tu morada en mí. Espíritu Santo, haz tu morada en mí para siempre. Espíritu Santo, un genoso. Espíritu Santo, un genoso. Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Porre, va a andar la vasalla, gente, levanta la vasalla! Más Espíritu Santo, más. Más Espíritu Santo, solo en otras vidas. Que fluye Espíritu Santo, aleluya Fluye Espíritu Santo, fluye Que ahí está tu febrero digna entre tus ojos Aleluya Oh Santo Estás aquí, amado Espíritu Santo Aquí abrazándonos, amado Espíritu Santo Esforzándonos Espíritu Santo, tú eres nuestra fuerza Nuestra fortaleza eres tú, Espíritu Santo Oh Santo Espíritu Santo, te amamos Espíritu Santo, te amamos Oh Santo Estamos todos reunidos Esperando de tu fuego Bienvenido, Espíritu Santo Hasta morada en ti Estamos todos reunidos Esperando de tu fuego Bienvenido, Espíritu Santo Hasta morada en ti Bienvenido, Espíritu Santo Hasta morada en ti Bienvenido, Espíritu Santo Hasta morada en ti Necesito de tu fuego Necesito tu presencia Allá estaré preparado Esperando que desientas ¡Más! Necesito de tu fuego Necesito tu presencia Allá estaré preparado Esperando que desientas Bienvenido, Espíritu Santo Has tu morada en mí, y bienvenido Espíritu Santo Oh Santo, vas Espíritu Santo, vas de tu presencia Espíritu Santo de Dios, estás en este lugar Espíritu Santo, muévete más con poder y gloria Espíritu Santo de Dios, gloríficate, obra Espíritu Santo en cada corazón Espíritu Santo, obra en cada corazón, obra en nuestras vidas, amado Espíritu Santo Oh Santo, 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 Santo eres tu Señor Oh Santo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh Santo, Cristo nos hizo libres, libres Cristo nos hizo libres, libres Bienvenido Espíritu Santo, hasta morada en mí 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 Oh Espíritu Santo, oh Santo, Santo, Santo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder Oh Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, sácianos con tu presencia Espíritu Santo, lléganos paz con tu presencia Espíritu Santo, ayúdanos todos los días Y a nuestros pies, nuestros caminos Toma control de nuestras vidas, Espíritu Santo Necesitamos de ti, Espíritu Santo Solos no podemos, Espíritu Santo Espíritu Santo, pastoreamos Cada segundo, cada minuto de nuestras vidas Necesitamos, Espíritu Santo Mi alma te alabas, Señor Mi alma te alabas, Señor Mi alma te alabas, Señor Grande y grande eres tú, poderoso Jesucristo Santo, Santo eres tú, digno, digno de alabanza Grande y grande eres tú, poderoso Jesucristo Santo, Santo eres tú, digno, digno de alabanza Si es por eso mi Señor, yo te alabas, es por eso mi Señor, yo te alabas, es por eso mi Jesús, yo te adoro Maravillado estoy de ti, maravillado de tu amor 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 Oh, santo, aleluya, santo eres tú, Señor Estamos maravillados de ti, amado Espíritu Santo Por lo que estás haciendo, por lo que harás En nuestras familias y nuestros hijos Oh, tú harás, Señor, con tus hijos, papá Con este ministerio, Padre Con los hijos que te cobran en este lugar, papá Serán transformados, renovados sus mentes Oh, santo, eres tú, Señor Tú nos levantas, Padre Porque somos ovejas de tu prado, Señor Comprado por la sangre de Cristo Jesús Oh, santo, fortalece en esta hora a tu pueblo, Padre Tu pueblo ha venido a buscar tu rostro, tu presencia En esta hora levantas a tu iglesia Levantas de tu pueblo, Señor Empezando de tu siervo Tú nos levantas, Señor Tú nos fortaleces, Padre Oh, santo, santo Más que tu presencia Más, Espíritu Santo Enviéramos con tu presencia Más, más, Espíritu Santo Grande y grande eres tú Poderoso Jesucristo Santo, santo, eres tú Vino, digno y alabanza Grande y grande eres tú Poderoso Jesucristo Santo, santo, eres tú Vino, digno y alabanza Y es por eso, mi Señor, yo te adoro Es por eso, mi Jesús, yo te adoro Y es por eso, mi Señor, yo te alabo Es por eso, mi Jesús, yo te adoro Maravillado estoy de ti Maravillado de tu amor Oh, santo, maravilloso Dios todopoderoso Estás en este lugar Estás en este lugar, amado Espíritu Santo Limpiándonos más Amado Espíritu Santo de Dios Haciendo tu obra en cada uno de nosotros Lo creemos por fe, Espíritu Santo Oh, en esta hora Las cadenas caen Las murallas de Jerucú caen Oh, toda obra del enemigo cae ahora Toda enfermedad cae ahora Toda mentira del diablo cae ahora Toda mentira del enemigo cae a tierra Oh, Santo Toda enfermedad se va ahora Se va de cada cual de que el nombre de Jesús de Nazaret Oh, Santo, eres tu papá Limpia más, papá Glorifícate más en cada vida obra Espíritu Santo Aquí está tu pueblo Estamos aquí En tu presencia Aquí alabándote, adorándote Dándote honra y gloria, Espíritu Santo Más, Espíritu Santo Más de tu presencia Tu presencia Tu presencia corriendo como río estaba viva Oh, Santo Oh, Santo Aleluya Más, 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 más Mientras viva aquí, Señor No me sueltes, por favor No me sueltes, por favor Más, 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 Aleluya, sí, Señor Mientras vivamos en esta tierra, Señor Te alabaremos, Señor Todos los días de nuestras vidas Siempre te alabaremos Te ofreceremos ese fruto de labios Que confiesa en tu nombre, Señor Dios Todopoderoso eres tu Señor Santo eres tu Padre Santo, Santo, Santo Aleluya, Santo Santo, Santo, Santo Oh, Santo Mientras vivamos aquí, Señor Oh, Santo, Santo Si no me dueltes, por favor Mientras vivamos aquí, Señor Si no me dueltes, por favor Te quiero vivir para ti Alabando aquí, Señor Yo quiero vivir para ti Alabando aquí, Señor Aleluya, sí, Señor Mientras vivamos aquí, Señor No me dueltes, por favor Mientras vivamos aquí, Señor No me dueltes, por favor Te quiero vivir para ti Te quiero vivir para ti Alabando aquí, Señor Quiero vivir para ti Alabando aquí, Señor Aleluya, Santo Aleluya, Santo Santo, Santo, Santo Aleluya, Aleluya, Santo Aleluya, Aleluya, Santo Aleluya, Santo Y todos los días en mi vida Yo te serviré Por eso yo te alabo Por eso yo te sirvo Por eso yo te alabo Por eso yo te sirvo Y como corderito Y como corderito yo saltaré Y dando vueltas a la mar Rebolineando me gozaré Aleluya, sí, Señor Como corderito saltaré Como las águilas volaré Como corderito saltaré Como las águilas volaré En tu presencia, Señor Me gozo, me deleito, Señor Junto a mis hermanos, Padre Saltando como corderito Y salvado Y todos los días en mi vida Yo te serviré Y te alabo Mi Salvador Y todos los días en mi vida Yo te serviré Por eso yo te alabo Por eso yo te sirvo Por eso yo te alabo Por eso yo te sirvo Y como corderito yo saltaré Y dando vueltas a la mar Rebolineando me gozaré Gloria a Dios Y como corderito yo saltaré Y dando vueltas a la mar Rebolineando me gozaré Aleluya 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 Cristo me hizo libre, libre Cristo me hizo libre, libre, libre Cristo nos hizo libre, iglesia Oh, Santo Oh, Santo Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres Oh, Santo Cristo nos hizo libres Cristo nos hizo libres Somos libres, somos libres, somos libres ¡Aleluya! ¡Gia su nombre! ¡Gloria! 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 Tu presencia, papá, sobre cada uno de tus hijos, padre Oh, paz, Señor Conceda la petición de su corazón, papá Santo eres tú, Señor Que son yo, que herde en mí Aleluya Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tu función Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tu función Oh, santo Yo quiero más de tu poder, Señor Aleluya Oh, santo Queremos más de tu presencia, Espíritu Santo Oh, santo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Que vive, que vive Cristo vive Oh, santo Cristo vive Cristo reina Oh, santo Oh, santo, santo, santo Oh, santo, 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 fortalece a tu pueblo, Señor En esta hora fortalecenos, papá Fortalecen nuestros pies, nuestros brazos Fortalecenos de coronea la cabeza, la planta de nuestros pies, padre En esta hora, santo, foreign En esta hora, papa, demorca la fuerza, mi amor, papá Oh, la fuerza Fuerza de búfalo Fuerza de águila, Señor Jesús Aleluya Te damos gracias papá Te damos gracias padre, hijo, espíritu santo Te damos gracias amado espíritu santo de Dios En esta hora te damos honra y gloria alabanza Espíritu santo llévate toda honra y gloria alabanza Espíritu santo de Dios te damos gracias